Un mundo sin... Ya, con el último vídeo vamos a jugar ya, tío. Ya vos oís haciendo justating durante 50 horas, loco. Se posiciona y... ¡Un chapuzón perfecto! Ahí es como la sociedad quiere que sean los niños ahora. ¡Todo el mundo gana! ¡Bien! Un gusto presenciar esta premiación tan especial, luego un verdadero espectáculo de por fin. No hay 800 en la fila ahora, claro. ¡Gente! Una foto que quedará para la historia de deporte. No había esfuerzo, true. ¡Claro! ¡Wow! ¡De puta madre! ¡Somos ricos! ¡Un, dos, rojo! ¡Tres! Bueno, ¿cómo venimos? Disculpe, jefe. A este paso tendremos que tomar medidas drásticas. ¡Hagámoslo! Durante esta semana se extuplicó las ganancias en un abrir y cerrar de ojo. ¡Tres! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!